Es muy interesante hacer efectos sobre la ropa. Hace unos meses hice un tutorial para Sparey Art. Te recomiendo que lo veas. Y ahora se viene la segunda parte de ¿Cómo animar tus camisetas con realidad aumentada? Edición Evangelion. Por supuesto, como ya sabes, dejaré mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! ¡Comencemos! Aumentar tus camisetas es uno de los procesos más entretenidos y llamativos que existen. Por supuesto, requiere hacer un trabajo fino y realizar varias pruebas para que quede bien. Así que manos a la obra. ¿Qué necesitamos? Primero tenemos que transformar nuestro estampado en Target Tracker. Luego tener los diseños. Y finalmente trabajar en la experiencia. Lo primero que haremos es tomar una buena foto de nuestra camiseta. Trata de captar todo el tamaño del estampado. Recuerda tener una buena iluminación. Vamos hacia Photoshop. Aquí recortamos la foto para quedarnos solamente con lo que nos importa. Ajusta lo necesario. Exportamos la imagen. Como viste, en la experiencia, a nuestro Eva le brillan los ojos. Para hacer eso, debemos crear la ilusión de tener a la imagen del Eva por encima del Target y, por supuesto, estas imágenes rojas por detrás. Con la misma imagen del Target Tracker, lo que haremos será quitarle el fondo negro. Y también quitar el color blanco de los ojos. ¡Listo! No te olvides de exportarlo en formato PNG. Lo siguiente que necesitamos son las imágenes que acompañarán a nuestra Eva. Es decir, los edificios hermosos con tono pastel al estilo anime de los 90. Para eso, trabajaremos con la herramienta de inteligencia artificial llamada Stable Diffusion, que nos permite crear imágenes a través de texto. En otro video, expliqué detenidamente cómo crear tu primera imagen. Así que te recomiendo que visites ese video. Por supuesto, iba a utilizar esta tecnología para conectarla con la realidad aumentada. Por cierto, ¿te gustaría que genere más contenido de este tipo? Ya sabes qué hacer, comenta y déjame un buen like. Al entrar al cuaderno de Collab, podemos escribir algo relacionado a Evangelion Anime Style, con altos edificios en el fondo. Con un ambiente al estilo City Pop, Future Radio y mucho más. Pero como era de esperarse, no me salió la primera. Esto es evidente, pues el gran trabajo de la generación de imágenes vía texto, es trabajar en el prompt, es decir, en el texto, de manera adecuada para lograr el resultado que deseamos. Seguí probando por varios minutos, cambiando ideas, entornos, utilizando sinónimos, y al final tuve un acercamiento interesante. Sobre la base de esta imagen, modifiqué el Seed para obtener resultados parecidos. Esta imagen está muy buena. Aumentamos el nivel de Steps para mejorar la calidad. Y listo, tenemos a la primera imagen. Entonces, lo que seguí haciendo fue cambiar el número de Seed, para lograr un acercamiento a mi idea. Obtuve 6 fotos. Solo faltaría el sonido de las cigarras en el fondo. Ahora sí, mucho mejor. A estas 6 imágenes, vamos a editarlas, pues queremos quitarle su fondo y que queden solamente el edificio. Este es un proceso manual y que se debe hacer uno por una. La tradicional es seleccionar una parte del fondo y borrar. O en todo caso, seleccionar con varita mágica y así acelerar el proceso. Tenemos que hacer esto con todas las fotos. Para lograr un efecto interesante donde aparece en los edificios de la nada, necesitamos crear un objeto oclusión. Con esto lograremos obtener una ilusión mucho más llamativa. Para eso crearemos un objeto 3D desde Blender. Al abrir Blender, utilizaremos el cubo base. Vamos a ajustar sus dimensiones para tener un cubo más delgado y alto. Luego usaremos la herramienta LoopCut. Esto nos permite dividir de manera prolija. Sobre todo vamos a trabajar en el centro de este objeto. Luego vamos a cambiar la selección. Usaremos Face Select. Vamos a seleccionar todos estos espacios. Y luego borramos. Repetimos el mismo proceso para la parte de atrás. Listo, ya lo tenemos. Ahora lo exportaremos en formato FBX y el archivo lo llamaremos Frame. Ya tenemos los archivos listos. Ahora vamos hacia Spar.AR. En Spar.AR utilizaremos Sharing Experience. Lo primero que haremos es utilizar el Target Tracker. Agregaremos nuestro Tracker Evangelion. Luego crearemos un plano. Lo ajustamos. Aquí agregaremos el color rojo. Esto creará la ilusión que nuestros ojos rojos laten. Ahora mismo podemos agregar la animación. Esta será Blink. Automáticamente aparece en el Patch Editor. Ajustamos la duración para que se vea más chévere. Ahora agregaremos otro plano. Lo ponemos adelante del primer plano rojo. Y lo ampliamos para que cubra todo el Tracker. Como sabes, crearemos una textura con el Shader Type en Flat. En dicha textura estará nuestra imagen Evangelion. Ahí está. Ya va quedando. En estos momentos agregaremos nuestro archivo 3D. Subimos este archivo hacia el Tracker. Tenemos que ajustarlo de tal manera que se vea como un cuadro. Ajustarlo según tu criterio. Listo. Ahora modificaremos su material. Cambiamos su Blend Mode hacia Alpha. Y le bajamos su Opacidad. No se ve la gran diferencia, pero cuando agreguemos los edificios te darás cuenta. Agregaremos el primer plano. Lo posicionamos correctamente en el espacio de trabajo. Modificamos un momento el Alpha del Frame para que entiendas la lógica. Modificamos el primer edificio. Duplicaremos el primer edificio. Le cambiaremos su material. Y obvio, su textura también. Ajustamos su posición. Haremos el mismo proceso con los demás edificios. Ya está, ¿estás listo para ver la diferencia al usar un Ocluder? El resultado es genial. Mira como sería si no existiera este objeto 3D. La verdad es que marca la diferencia y animo a todos los creadores de filtros a crear experiencias como Ocluders. Como último paso, le agregaremos una animación para que aparezcan los edificios desde el suelo. Usaremos la animación Float. Vamos a pasar todo este proceso en cámara rápida, pero no te preocupes que en mi Patreon encontrarás el archivo completo para que practiques. ¡Gracias! 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 ¡Gracias preocupa! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí, ya lo tenemos. Funciona este efecto cuando le hacemos tap a la pantalla. ¿Te gusta? Se verá mucho mejor en la camiseta. Vamos a probarlo. acá visualizamos nuestro efecto se ve muy bien que otro elemento le agregarías cuéntame si tienes pensado hacer realidad aumentada en tu ropa ya sabes que tengo más contenido de spark air que te puede servir bastante en los próximos segundos dejaré dos vídeos súper importantes esto es todo por el momento emilius bgs se despide nos vemos en el metaverso bye